Música Como podéis ver, los hombres nos dejemos bigotes para llamar la atención, para que la gente nos pregunte, para dar un poquito a lo que hacer en este tema, ¿vale? También nosotros, a través de nuestra asociación, queremos aportar nuestro galleto de arena y durante todo este mes, aparte de lucir estos maravillosos vivos que vais, vamos a hacer un montón de eventos, casi todos los fines de semana de internet, ¿vale? Por ejemplo, la semana que viene, el día 7 de la sábado, tendremos una galería de arte en La Glorienta, habrá un concierto en el Paz y Pizape, en fin, muchas cositas. Allí al fondo, en el stall, tenemos folletos y flyers con información de todo lo que se va a hacer, ¿vale? Aquí me veía nuestro amigo Maco, que acaba de llegar de estar fuera mucho tiempo y, bueno, vamos a hacerle un buen bigote aquí en directo para todos vosotros, para que veáis que esto es una cosa que va para adelante y, nada, animaros a todos a que os dejéis vuestro bigote. Las chicas, aunque no pueden, también pueden colaborar, apoyando a sus hombres y, nada, dar las gracias al Ayuntamiento por el apoyo que nos está dando y, bueno, daros las gracias a todos por escucharnos y, bueno, procedemos a la invitada de aquí, el amigo. Gracias a todos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!